Ahora si terminó, ahora si ya se fue Lo que había entre los dos, lo que hubo una vez Creo que te perdí para poderme encontrar Después que me vi, no te quise buscar Quedó entre los dos, la confianza rota La quise arreglar y no encontré un lugar Y no me nombras, no aparezco ni en tu sombra No me nombras, de cada día algún recuerdo que se asoma Para mostrarme lo que fuimos una vez Y no me nombras, no aparezco ni en tu sombra No me nombras, aquella tarde caminaba vos a solas Sin presentir que ya no había un después El Guille Dice Ahora me miras raro No aparezco ni en tu sombra, no me nombras Y no me nombras, no aparezco ni en tu sombra No me nombras, no aparezco ni en tu sombra No me nombras, no me nombras No me nombras, hay cada día algún recuerdo que se asoma Para mostrarme lo que fuimos una vez No me nombras, no me nombras No me nombras, hay cada día algún recuerdo que se asoma No me nombras, hay cada día algún recuerdo que se asoma